Como municipio sentimos mucho el deceso de estas dos personas migrantes, una adulta mayor venezolana y la otra una menor boliviana de solo 6 meses de edad, cuya familia buscaba darle una mejor salud en nuestro país. Estos casos sin duda no se estremecen, pero también deben llamar la atención de que no se puede continuar con el complejo fronterizo integrado de Colchánez cerrado, ya que esta medida solo ha ocasionado la muerte de decenas de migrantes. Espero que el actual gobierno prontamente entregue propuestas en materia migratoria y que en estas se recojan las peticiones de nuestro municipio y la visión de los habitantes de Colchánez.